Ay Donati Ay, tu tienes cuarto y de top by Pero tu no lo metes O sea tu no la pones a la hora del mate Y por eso es que tus shorty ven tiras Pa' que la choque y te mande la ubicación Tírate pa' que la maque ven tirate Tírate pa' que la magia Ay, por mi forma de dañema y ella quiere mantenerme Estoy loco que tú frenes pa'l bloque pa' que te quemes Ay, tú nunca soba a un pistola, tú no has cogido ese examen Tú no sabes, prende un bate de tejete y que te lo mames Ay, pa' mí como que él sabe cuándo, te lo estoy metiendo Porque cuando entra y sale, él siempre te está llamando Tu espalda se lo coge y le enseña la carita Pero lo mutea pa' que él no escuche que te estoy dando Pa' que la magia Pa' que la magia Pa' que la magia Pa' que la magia Tírate pa' que la magia Tírate pa' que la magia Tírate pa' que la magia Ay, tú tienes cuarto y de top hay Pero tú no lo metes, o sea, tú no la pones A la hora del mate y por eso es que tú Chori, ven, tírate pa' que la choque y te mande la ubicación Tírate pa' que la magia Ven, tírate Tírate pa' que la magia Ven, tírate pa' que la magia Tírate pa' que la magia Tírate pa' que la magia O, 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 G, I, Donati, la zozobra, ey, yo te dije, amarrense los cordones, ey. Kung Game, bitch, play music, that's next. Easy Films, Netflix Music. O, 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 G, D, destruyelo.